La opinión de Homero Aguirre Enríquez en Antorcha TV Cientos de miles de habitantes de Tabasco sufren una gran tragedia. Los tabasqueños llevan más de dos meses sufriendo terribles inundaciones que han costado vidas y provocado que miles de familias perdieran casi todo. Sus casas, sus muebles, sus animales domésticos, sus cosechas y hasta las más elementales pertenencias. La crisis sigue y no debemos volver la vista hacia otro lado. Es hora de ayudar a nuestros compatriotas en desgracia y de exigir, junto con ellos, que nunca más se vuelva a inundar Tabasco. No hay duda que la ayuda del gobierno ha sido tardía y totalmente insuficiente. En dos años que lleva al frente, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha puesto un solo ladrillo en las obras de infraestructura que se requieren para evitar definitivamente las inundaciones de Tabasco. A pesar de que en el mundo ya hay tecnología suficiente hasta para ganarle terreno al mar, construir islas artificiales y canales interoceánicos. Y no obstante que desde hace años existe en México un proyecto muy detallado para contener y desviar los grandes caudales de agua que periódicamente inundan a Tabasco, el gobierno de Morena no ha destinado un solo peso para avanzar en tales obras. Eso condena a los tabasqueños a seguir inundándose de manera indefinida. Tampoco se avisó a las miles de familias que iban a ser inundadas, ni se hizo un plan de evacuación masiva. Simplemente se les dijo, cuando ya el agua los estaba anegando, que se fueran a las inexistentes partes altas de Tabasco. Una verdadera burla. Y si hablamos de acciones de apoyo inmediato para entregar despensas, comida caliente, cobertores, ropa, artículos sanitarios básicos y algún apoyo en efectivo para solventar los gastos más elementales de familias en desgracia y llevarlos a albergues seguros y amplios, la verdad es que el gobierno se ha mostrado absolutamente ineficaz e insensible, pues solo han entregado apoyos a una mínima cantidad de personas. Los albergues son unos cuantos y hay un verdadero clamor de miles de familias abandonadas a su suerte en medio del agua. Que la sigue inundando, puesto que aún sigue el desfogue de las presas ubicadas río arriba. Ante esta situación, los antorchistas de México hemos iniciado dos acciones. Primera, ampliar la instalación de centros de acopio a los damnificados de Tabasco en varias entidades del país, a los que algunos apoyos ciudadanos han empezado a fluir y se han mandado a los albergues temporales que hemos instalado en Tabasco. Fraternalmente, llamamos a los mexicanos a mostrar una vez más su generosidad y solidaridad, para que acudan a dichos centros de acopio a donar ropa en buenas condiciones y alimentos no perecederos. Al mismo tiempo, exigimos al gobierno federal que aumente los recursos y la velocidad de entrega de la ayuda a los damnificados, sin distinguos partidarios y sin usarla electoralmente. Segunda, convocar a un movimiento amplio para exigir al gobierno federal, que es el concentrador de los impuestos de los mexicanos, que destine presupuesto suficiente para que las obras de infraestructura que requiere Tabasco dejen de ser una cínica bandera de campaña y se conviertan en una realidad. Exigimos, junto a miles de tabasqueños, que nunca más se vuelva a inundar Tabasco. Por su atención y su respaldo fraternal y solidario a estas acciones, muchas gracias.